Música ¿Qué pasa hijo? ¿Por qué te desanima? Vamos Carlitos, si se puede, el objetivo está cerca, los verdaderos campeones no se rinden ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! Papi, te metió un golazo Sí, hijo, hay que seguir practicando, ¿sí? Vamos con mucha perseverancia, vamos a seguir logrando más cosas para que tú seas una buena persona Sí Muchos trabajos dejan aquí en la universidad y pues la verdad que ya no puedo avanzar ¿Cómo que no puedes hijo? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y nos íbamos a cuatro baloncesto y decías no puedo, no puedo? Yo te enseñé a mirar el cuadrado, a lanzar, a llegar hacia ese objetivo ¡Hijo! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Hijo! ¡Los verdaderos campeones siempre perseveran! ¡Te quiero hijo! ¡Ánimos! ¡Porque sí se puede! Sí, pa, pero eso es el deporte, ¿no? El estudio es otro asunto, ¿no? Y esto es más difícil, pa El deporte y los estudios son lo mismo, hijo Hay que ponerle las mismas ganas, la misma actitud ¡Vamos! ¡Sí se puede! Sí, pa, la verdad que estoy muy preocupado porque esta situación del COVID, pues, este, está muy preocupante para todos, ¿no? El trabajo, ya, ahora sí me despidieron, estamos aquí en casa y, pues, estamos ahí propensos, ¿no? A enfermarnos y esto realmente es muy preocupante para mí y para la familia Recuerda que todo esto va a pasar Recuerda que cuando eras niño y no podías lanzar la pelota Tu padre siempre estuvo ahí para ayudarte y animarte y logramos superarte Recuerdas, hijo mío, en la universidad cuando decías que no podías con los cursos Tu padre estuvo ahí para animarte y lo pudimos superar Ahora que estás grande, con tu familia, hijo mío Ante estas situaciones de enfermedad, yo quiero regalarte un consejo, hijo mío Los verdaderos campeones siempre oran, se arrodillan ante el Padre Celestial ¿Ya lo hiciste, hijito mío? Gracias a la antigua